Sintonice el Cien del Sureste, Onda Cero. Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com Gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España. Como todos los días nos lleva de turismo, turismo y turismo y hoy, fíjese, vamos a hacer parada exactamente en Pamplona. Pero no en Pamplona, Pamplona, en un pueblecito que está a cinco minutos de Pamplona que se llama Berrioplano. Un precioso pueblo que yo les recomiendo que visiten, porque en Berrioplano, en Pamplona, tenemos amigos oyentes, un precioso hotel para usted. Se llama Pamplona el Toro. ¿Qué le parece el nombre? Es un nombre muy sugerente. Pamplona el Toro es un hotel con spa que tiene cuatro estrellas y 63 habitaciones. Hoy, Gulliveria.com con la radio viva en España, hace parada en El Toro, Pamplona en El Toro, en Berrioplano, en Pamplona, en Navarra. ¿Y sabe usted quién es la encargada? De abrirnos las puertas de este precioso hotel spa de cuatro estrellas, con 63 habitaciones preciosas, preciosísimas, pues su directora, mi amiga Sara, Sara Martínez. Sara, bienvenida, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenísimos días. Gracias por tan bonita presentación. Oiga, se la merece, ¿eh? Se merece el hotel esta presentación tan fantástica. Son 63 habitaciones, Pamplona y El Toro. ¿Cuándo comenzó todo? Es decir, recordamos y recalcamos un poco la historia, los inicios de este precioso hotel de cuatro estrellas, con 63 habitaciones. ¿Lo recuerda usted? Pues encantada de contaros un poquito cuál es la historia de este edificio emblemático en el que se ha construido y se ha reformado recientemente, hace cinco años, el Hotel Pamplona y El Toro. Bueno, el edificio data del siglo XVII. Además, lo curioso del edificio es que en realidad se construyó a 35 kilómetros de aquí, en Alstorris. Era una casa noble, la gran casa en la que vivieron varios nobles de la época del siglo XVII. Entonces, bueno, a principios de los años 60, en concreto en 1965, el Marqués de Villamar se quedó enamorado del enclave donde está construido hoy en día y del edificio que se encontraba a 35 kilómetros. Entonces, lo que hizo fue comprar este terreno, comprar el edificio y se lo trajo piedra a piedra. Ahí, por los años 60, cuando empezó un poquito el concepto de a conocerse de paradores, pues era un poquito ese concepto también. Se abrió como un hostal de lujo, el hostal de más lujo de la época y, bueno, tenemos además eso, preside y da la bienvenida, un monumento que también es el primer monumento conmemorativo de los San Fermines. Entonces, bueno, durante unos años fue un hostal de lujo, de hecho, todavía en su suelo histórico, grabado en la fábrica de Ciudad Real, tallado en esta maravillosa fábrica de la época y nos recuerda eso, el hostal El Toro, igual que los arcones, los arcones que dan los vestigios de los arcones de los siglos XVII y XVIII que están repartidos por las plantas. Entonces, bueno, pues desde que se percibe el edificio ya uno ve que está entrando en un sitio especial, en un sitio único, que luego, bueno, durante unos años lo abrió, dejó, durante unos años permaneció cerrado porque, bueno, fue de tanto, tanto, tanto lujo que hubo un momento en el que quebró, cerró y lo retomó a Antonio Catalan, el gran empresario Antonio Catalan, recuperó el edificio, lo abrió como hotel de tres estrellas y ya hace cinco años fue un propietario navarro, Jesús Beriza, quien compró el hotel y que ya tenía otro, además, en Villa Castejón, creó Ivens Hotels y este era su segundo hotel. Y, bueno, pues lo que ha querido ha sido recuperar el espíritu del toro porque, además, había una leyenda que decía que te casabas si había sitio en la capilla de San Fermín y en el Hotel El Toro porque eran los dos sitios más emblemáticos para celebrar la boda. Entonces, bueno, pues un poquito en ese concepto se le hizo una reforma integral, tanto de habitaciones como salones y hoy, a día de hoy, pues es lo que es, un lugar con encanto en el que todos son bienvenidos y que nos alegrará que vengáis a conocerlo en persona. Además, amigos oyentes, fíjense, está a tan solo, como bien dice Sara, siete kilómetros del centro de Pamplona, se puede aparcar en la puerta del hotel, dígame usted un hotel en España o un hotel en Madrid, por ejemplo, lo que puede usted aparcar en la puerta, pero no dejar el coche y que se lo aparque, no, aparcar lo que es en la puerta. El colorido es fantástico, las actividades cercanas son maravillosas y esto sí que es Pamplona, esto sí que es San Fermín, el Hotel El Toro, Pamplona El Toro. Mire, voy a presentarla, Sara, a Juan Martínez, que es el responsable de Cuchiveria.com, el portal de viajes, host y gastronomía más antiguo de España. Juan, bienvenido. Hola, José, buenos días. Con lo que te gusta a ti, San Fermín y Los Toros y Pamplona y todo. Pues sí, señor, he estado con unas cuantas veces y además yo creo que tiene una gente encantadora, yo creo que es de los sitios que yo mejor he estado y estoy, vamos, cuando voy, me encanta Pamplona. Bueno, pues aquí tenemos a nuestra amiga. Vale, pues le voy a hacer una preguntita a Sara muy rápidamente. Pues si estoy de carácter, conviene saber lo que significa Sabichich, que nos puede contar un poquito de esto, este estilo decorativo. Sí, sí, que el otro día además eso nos hizo una, salimos destacados con Fernando Gallardo, nos hizo una crítica del hotel del estilo Sabichich, que todo el mundo además nos preguntaba. Bueno, pues viene a ser un poquito eso, una decoración que mantiene eso, el vestigio de edificio emblemático, con un aire provenzal en tonos claros, acogedores. Entonces, bueno, ha combinado muy bien lo que es el edificio con darle un toque más novedoso y acogedor. Entonces, a eso se refería en ese artículo. Ajá. ¿Y qué nos puede contar las instalaciones? Que sobre todo ha hecho la demanda de eventos, ¿no? Bueno, sí, como bien comentabais, está situado en un enclave privilegiado, porque está eso, muy cerquita del centro de Pamplona, en diez minutos estamos en pleno centro, y luego también está muy cerquita de todas las carreteras principales para poder visitar tanto Pamplona como la provincia, porque la verdad es que la demanda además que hemos tenido este año y los años anteriores al 2020, pues bueno, es un reclamo, es un destino muy atractivo y desde aquí se puede partir a todos los sitios. Luego, bueno, como hotel y como destino del propio hotel, se puede disfrutar. Nosotros tenemos spa, tenemos también servicio de masajes, entonces, bueno, se puede venir a disfrutar de un fin de semana completamente de relax. Hemos tenido, tenemos muchas escapadas románticas en familia, tenemos, se puede disfrutar eso también del spa en familia, en pareja, y luego, bueno, pues también tenemos la gastronomía, una parte importante que siempre se ha apostado aquí en Navarra, es la parte gastronómica. Entonces, bueno, creemos que es un buen reclamo para poder venir. Y luego, bueno, pues la atención. El otro día, como visteis, aquel día también he destacado la atención. Para nosotros, nuestros clientes, es lo más importante, la satisfacción de nuestros clientes en que se vayan, después de haber disfrutado de una experiencia bien de relax, bien gastronómica y bien de descanso, que es lo que vienen a buscar la mayoría, pues bueno, para nosotros es una satisfacción saber cuando lo hemos conocido, cuando lo hemos conseguido, perdón. Yo recuerdo de mi viaje de Pamplona, yo paraba mucho en el Maisonave. Sí, ajá, sí. Sí, yo paraba mucho en él, y bueno, de hecho, me llamaba muchísimo la atención que cuando estabas allí y llegaban los enfermines, pues digamos que si pagabas, por decir algo, 100 euros, llegaban los enfermines y te cobraban 800. ¿Es así? Bueno, es así. Ley de oferta y demanda, la verdad, eso, que los enfermines, sí que es la época que más ocupación se registraba en el enaño, y sí que es verdad eso, que ante tal demanda, pues sí que es verdad que la oferta hotelera y los precios hoteleros subían y volverán a subir, que llevamos dos años de parón en este aspecto, pero vamos, que volverán, sí, sí, es el periodo en el que se consiga un mayor precio medio en la ciudad, efectivamente. Yo ya lo he apuntado, porque yo no lo conocía, ya digo, el hotel de ustedes, pero cuando lo vi en internet me pareció fantástico, ¿no? Sí, pues nada, aprovecho para invitaros a venir a conocerlo y a disfrutarlo, porque es un hotel al que se viene a disfrutar. No, no, ya digo, a mí Pamplona me encanta, yo soy una mola de Pamplona. Si tuviera que irme de Madrid, me iría a Pamplona, ¿eh? Oye, pues tienes que venir a verlo, además, mira, todavía con la parte del hotel, que como digo, se reformó recientemente, hay una salita que la llamamos El Encierro, además se ha llamado siempre así, ¿eh? Se llamaba El Encierro, y aunque este año pues le hemos dado otro significado al encierro, que nos resulta antipática a la palabra, pero bueno, aquí El Encierro, relacionado con los San Fermín, tenemos todo un saloncito donde también, eso, se hacen comidas más privadas, reuniones, que está todo tematizado con San Fermín. De hecho, hemos tenido ahí coloquios y charlas en torno a San Fermín y sobre otros temas también, que bueno, tiene su encanto particular también. Iba a preguntar sobre las habitaciones, sobre estas 63 habitaciones, que por lo que estamos viendo a través de las redes sociales son habitaciones fantásticas, son además decoradas con un gusto y con un estilo ejemplar, Sara, ¿eh? Sí, bueno, y eso que estos años hemos, la decoración la hemos hecho más minimalista, precisamente para primar lo que es la higiene, la limpieza y los protocolos sanitarios tan importantes que tenemos. Pero sí, se trata eso, de darles una ambientación acogedora, sobre todo muy acogedora, y bueno, tenemos también, es una que en concreto, que llama mucho la atención, que es la Suite de la Reina, y se llama la Suite de la Reina, es la que tiene el decorado un poquito más especial, cuando se ve en las fotografías con papeles pintados azules. Es cuando estuvieron aquí los reyes entregando los premios Príncipe de Diana, se alojaron aquí, en esta suite, y por eso, bueno, se mantuvo el nombre del Suite de la Reina, y es como la habitación más exclusiva del hotel. Luego también tenemos habitaciones, permitimos, además son muy bienvenidas también las mascotas, y hay algunas habitaciones, incluso con balconcito, pues para poder venir también con el miembro familiar más, que es para muchos, ¿no?, que es la mascota. Yo quisiera, Sara, que nos contara un poquito este circuito de 50 minutos en el spa, chiquitito, pero encantador creo que es, ¿no?, y además para que nos hable de la novedosa sauna de sal. Exacto, exacto. Bueno, nosotros el circuito del spa, hay que reservarlo previamente, porque se trata de un estacio pequeño, nosotros, bueno, lo que intentamos es dar la mayor privacidad posible, de hecho, ahora en estos momentos máximo pueden estar a la vez cuatro personas, y preferiblemente intentamos que sean convivientes o de relación estrecha. Entonces, bueno, en estos momentos lo que son las saunas, por recomendaciones sanitarias, de momento permanecen cerradas, esperamos que en las próximas semanas, que ya estamos flexibilizando todas las medidas, ya podamos volver a hacer uso de la instalación completa. Entonces, efectivamente, tenemos una de las saunas, una de las paredes, es la pared de sal, que es específica y es muy buena, pues, para las pieles atópicas y para los problemas respiratorios. Luego, si se complementa, además, con un masaje, o bien para uno, o bien un masaje para la pareja, pues ya te vas con la sensación de relax completa. ¿Quién nos puede contar también de los espacios sillares o para eventos, estas instalaciones del sueño? Bueno, nosotros, una parte muy importante para nosotros son los eventos, eventos de todo tipo, eventos de reuniones de empresa. Además, bueno, tenemos un marco privilegiado, estamos en un entorno natural y, de hecho, todos nuestros salones cuentan con ventilación natural. Tenemos uno de ellos en concreto, salón de mirador, que se pueden abrir absolutamente todos los laterales y ser el equivalente a estar en una terraza espacio exterior, pero con las ventajas que tiene un salón. Entonces, bueno, nosotros, una de las apuestas importantes fue esta y la verdad que estábamos trabajando muy bien. En el 2019 fue un año excelente, en el 2020, pues bueno, ya sabemos la parte que ha quedado, quedó entre paréntesis, pero afortunadamente este año, ya desde el mes de agosto, se está retomando otra vez esta actividad de eventos y de bodas que, como digo, había un dicho en su día que te casabas si había disponibilidad en la capilla de San Fermín y el Hotel Pamplona del Toro. Y, bueno, pues lo que tratamos es eso, que vuelva a tener ese esplendor de la época y, bueno, pues poco a poco lo vamos consiguiendo y cada vez son más las parejas y las empresas que confían en nosotros y vienen al Hotel Pamplona del Toro y, además, eso, con la ilusión de ver al Toro cómo ha rejuvenecido en sus instalaciones y todos los servicios que ofrecimos ahora con esta reforma que realmente nos felicitan por lo acertado que ha sido para que sea un espacio, como digo, acogedor y con todas las prestaciones. Sí, tenemos además el restaurante que es un restaurante que merece la pena, un restaurante donde usted va a encontrar una oferta que se adapta a sus necesidades y, bueno, si está alojado, pues mejor que mejor. Tenemos un menú, un exquisito menú degustación y una carta quizá más informal de la mano de Cocarte, Cocarte. Cocarte, sí. Todo acaba en arte, es decir, Mediterránearte, Mexiconearte, Japoarte, Dulcearte, todo acaba en arte, porque es que ustedes son arte pura. Esa era la querida. Todo arte. La verdad que la carta hubo que reinventarse en la época del año pasado cuando estaban cerrados los restaurantes. Pues, bueno, lo único que nos permitían hacer a los restaurantes era el servicio de delivery. Entonces, bueno, ideamos una carta pensando en esto, ¿no?, en unificar las cinco cocinas internacionales en una misma carta, de tal forma de que con una sola llamada podías elegir de cualquier parte del mundo el tipo de cocina que quisieras. Entonces, bueno, como tuvo muy buena aceptación, es la que hemos adaptado para nuestro restaurante y eso también, eso, fuera de carta, también tenemos el menú degustación con productos más tradicionales de la zona y luego, pues, bueno, tenemos la parte de eventos y banquetes liderada por Carlos Beriza, que es el hermano del propietario y también, pues, creando platos diferentes cuya presentación, cuya calidad para nosotros es muy importante porque el que viene a Navarra sabe que viene y que, además, se come muy bien aquí en Navarra. Bueno, pues, hay una página web que es la siguiente, es www.hotelpamplonaeltoro.com Es muy sencilla, ¿eh? www.hotelpamplonaeltoro.com Es un hotel de cuatro estrellas, es un hotel spa de cuatro estrellas que tiene 63 habitaciones a unos 7 kilómetros de Pamplona en un pueblo que es Berrioplano. Juan, ¿tenemos alguna pregunta más para nuestra querida invitada? Tengo mucha curiosidad. De estas 62 habitaciones, además, las suy reinas, 63, la verdadera experiencia de ellas casi siempre están ensortijadas a un árbol y con vistas a un etazo verde, o sea que prácticamente es todo verde, a sus alrededores. Bueno, estamos rodeados de verde, efectivamente. O sea, abres las ventanas, sales a los salones y estamos rodeados de verde. Tenemos ese gran privilegio y esa gran suerte, sí. Muy bien. ¿Y si llegamos a un puesto eléctrico, ¿lo podemos cargar allí? También. Tenemos un cargador eléctrico, WEPI Marcas, que ya instalamos hace tres años y la verdad que cada vez más clientes hacen uso y cada vez más nos demandan, con lo cual ya estamos pensando en ampliar con algún punto eléctrico más. www.hotelpamplonaeltoro.com Querida amiga Sara Martínez, directora de Hotel Pamplona El Toro, un spa también incluido, con cuatro estrellas, 63 habitaciones en Berrioplano, en Pamplona. Muchísimas gracias. Le enviamos un abrazo y le deseamos la mayor suerte del mundo. Pues muchísimas gracias y os esperamos con los brazos abiertos. Gracias, querida. Un abrazo. Gracias. Juan Martínez, gulliveria.com Gracias y hasta mañana. Gracias, Jorge. Hasta mañana. www.hotelpamplonaeltoro.com Esa es la página web gulliveria.com Nos ha llevado hasta este hotel precioso con su directora Sara Martínez, que nos ha tratado muy bien, que nos ha abierto las puertas de este hotel de cuatro estrellas y 63 habitaciones. www.hotelpamplonaeltoro.com Gulliveria.com Es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com El 100 del sureste, Onda Cero Esa es la página web gulliveria.com